Bien amigos y amigas, bienvenidos a este Detrás de Cámaras, donde pues vamos a compartirles algunas imágenes que no hemos subido a nuestras redes sociales, principalmente a la plataforma de YouTube, de los diferentes anuncios publicitarios que hemos realizado y también de un promo de Leyendas de mi Pueblo. Ahí tenemos los bloopers, los errores y lo que no se vio detrás de cámara. Así que la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Ya? Ya. Eso no me lo esperaba. ¿No se tenía que caer al juez? Ay, qué putazo se dio este cabrón. No se lo que no quiso, no se les cuento los mañecos. ¿Pero luche para...? Sí, sí. Cinco, cuatro, tres... 5,4,3,2,1 5,4,1,2,1,2,3,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1... Pboytaro a la puga de las diferentes partes Usted como que la pura ley tiene que pagar ahora va entonces Entonces saca... Intenta sacar el dinero de ahí y aquel le va a quitar la billetera y la va a vaciar ahí ve en el... Pero ya la vacía, la vacía voy a hacer un acercamiento, eso va a ser aparte Y se va como que va allá y ahí es donde ya hago el corte Va 5, 4, 3, 2 4, 3, 2, 1 , ya, 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 ya No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Dejen ver que yo cuente No, pero ha otra salida, dramada, otra patada 5, 4 Listo 5, 4 Métase un poquito más 5, 4, 3, 2, 1 Oye, tranquilo viejo Quiere que le baile 5, 4, 3, 2, 1 Mi primera chamba Navideño 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Es que fijo el dos que me duele Un momento papito Aquí estamos listos En farmacia y aquí siempre estamos Ha quedado muy real El ruido y luego el No, la verdad no Es para acá Porque no conocen nada bien 5, 4, 3, 2 No, la verdad no Yo aquí solo ando limpiando Pero si usted quiere alguien que sepa Ahí viene el personal de farmacia Con permiso Con permiso 4, 3 Caballero Buenas tardes Buenas tardes doctor Fíjese que venía con usted Porque necesito que se regale Dos pastillas ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a su madre todos A ver quién es el primero 5, 4, 3 Caballero, bienvenido Buenas tardes doctor Buenas tardes Fíjese que usted buscando algo Que me ayude para evitar la fiebre Con mucho gusto Claro que sí Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vamos con el Cuando ya finalizó Nos dice para que así Entonces ahorita ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Cómo está? Él está buscando la medicina Ahí está Ahí Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Ahorita póngase como que usted está hablando ahorita que a Joel ¿Volte? Deje la medicina ahí ¿Volte? Ahorita está acá Bueno, cuando yo le diga uno, dos y tres Voltea y le entrega la medicina Y después ya mira para acá y da el saludo 5, 4, 3 Más despacio Más despacio Me voy a alejar un poquito yo para Le voy a poner zoom para aquí Ahí está Ahí está, camine 4, 3, 2 Es un perro desagradecido Listo Ay, qué miedo Yo me voy Señor Señor Usted ya me metió Se asustó y ahí se viene ¿Con qué acerca? ¿Qué más? Como que Así, hermano No, no Esa, toma no la quiero Ay, qué está sucediendo Y quiero una explicación No, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! Me asusté bastante y yo creo que así me caí Pues chingamano, eso es material para leyendas de mi pueblo No te pierdas leyendas de mi pueblo Algunos centímetros más tarde ¡Corre, perro! ¡Corre! 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 ¡Corre!